Esta es la primera sección del curso de radiofrecuencia, donde te voy a presentar los diversos tipos de radiofrecuencia que existen en el mercado. Como saben, existen muchos modelos en cuanto a la forma del aparato, pero más que la forma, yo me voy a enfocar en el tipo de radiofrecuencia según la corriente eléctrica. En este caso, tengo aquí tres aparatos. Voy a empezar a hablar de este pequeño. Esta es una radiofrecuencia fraccionada. La radiofrecuencia fraccionada es como lo último que existe dentro de las radiofrecuencias. ¿Qué diferencia hay con las demás? Se llama fraccionada porque en cada punto, en cada vértice, hay salida de energía y de corriente, de corriente electromagnética. La radiofrecuencia maneja una corriente electromagnética que tiene la cualidad de cambiar constantemente de polaridad, de positivo a negativo, por lo cual tú puedes también penetrar producto con una radiofrecuencia porque no hay problema con la polaridad. Esta fraccionada, en este caso es una radiofrecuencia fraccionada portátil y tiene 18 puntos de salida. Cuando es fraccionada, tiene mayor alcance de profundidad en la piel. Esta es la diferencia con una radiofrecuencia tripolar, sextopolar, tetrapolar y estamos hablando de una radiofrecuencia resistiva. Actualmente la radiofrecuencia resistiva es la que más se está utilizando. ¿Qué ventajas tiene la radiofrecuencia resistiva? Así como la fraccionada es que sobre la epidermis no genera aumento de temperatura. El objetivo de una radiofrecuencia es aumentar la temperatura a nivel térmico, no epidérmico. Cuando se eleva la temperatura a nivel epidérmico entre 55 hasta 65 grados centígrados, lo que sucede en la piel es una estimulación del fibroblasto que es la célula que produce las fibras de colágeno y de la astina, que finalmente son la estructura o toda la armadura de la piel de sostén. Cuando se eleva la temperatura a estos grados, las fibras tienden a retraerse, se contraen. Por eso la radiofrecuencia está indicada principalmente para flacidez de la piel. Por lo tanto va a ser muy útil para ti en posoperatorio, en preoperatorio, muy bueno para tener mejores resultados posterior a la cirugía. Esta radiofrecuencia resistiva, esta que ustedes ven aquí, es portátil, trae su maneral corporal y su maneral facial. El facial es tripolar y el corporal es sextopolar. Pero también existen aparatos que les llaman todo en uno y este, por ejemplo, trae tres manerales de radiofrecuencia resistiva. Trae el facial que es bipolar, el tetrapolar de cuatro polos y el sextopolar de seis polos. Para que trabajes brazo, piernas, este abdomen y este para rostro. Pero además tenemos la combinación de la vacuum con radiofrecuencia. Este tipo de maneral lo vamos a ver principalmente en los aparatos que son todo en uno, seis en uno, cinco en uno. Estos regularmente portátiles no existen en el mercado. Como pueden ver, los que se van a encontrar muy frecuentemente son estos, nada más la frecuencia resistiva. Existe otra frecuencia, otra radiofrecuencia que es la radiofrecuencia capacitiva. Esta radiofrecuencia capacitiva, la característica que tiene es que sí eleva temperatura a nivel epidérmico y también a nivel térmico. El maneral es muy parecido a este. Esta es una cavitación, pero para que nos demos una idea. La radiofrecuencia capacitiva es plana regularmente. El maneral es de cerámica o de porcelana y existe en su interior dos placas que están transmitiendo la onda electromagnética y la proyectan en la base de porcelana o de cerámica. También hay algunas que son plásticas. Esta radiofrecuencia capacitiva fue la primera que surgió en el mercado. Actualmente también se maneja, pero insisto, ahorita predomina grandemente la radiofrecuencia resistiva. También hago este énfasis. ¿Por qué? Porque los resultados son mucho mejores con una radiofrecuencia resistiva o fraccionada. Esto es de manera general lo que existe actualmente en cuanto a corriente eléctrica de radiofrecuencia. Entonces la radiofrecuencia es una corriente de onda electromagnética, es de alta frecuencia, hay resistiva, hay capacitiva y hay fraccionada. En eso se resume en esta parte de corriente electroestética lo que es una radiofrecuencia.